Recuerdo esos momentos que a tu lado yo pasaba Mamá Sota linda, nunca imaginé lo mucho que te amaba Como te extraño, pero es que a veces no se pone uno a pensar Lo que en el futuro le puede uno pasar Yo nunca imaginé lo que a mi me está pasando El destino de vos me separó Y solo en vos hoy vivo pensando yo En los besos que yo te regalaba Y esa linda forma en que me acariciabas Vos sos mi vida, mi dulce encanto Me he dado cuenta, mira hasta cuando Y es por eso, yo te pido que perdones Todos los maltratos y las discusiones Que muchas veces fueron sin razones Aquí sigo esperando El momento de estar junto a tu lado Que empecemos de nuevo y olvidemos lo pasado Como quisiera yo en este instante tenerte junto a mi Abrazarte y besarte y llevarte en un viaje de ternura Mamá Sota linda, donde vos y yo los amemos con locura Hermosura y belleza de mujer Vos sos todo para mi, yo no te quiero perder Pues sin tu amor no sé lo que haría Tal vez de tristeza mi corazón pues sufriría En presente de ese día Cuando vos y yo juramos siempre amarnos Respetarnos en las buenas y en las malas Estar siempre juntos Hasta que la muerte los llegara Jamás me imaginé Que nuestra relación de esta forma se apagara Porque se ocupan tanto de mi Yo quiero que me dejes sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Te perdí a huevo, soy hombre, no supero Tampoco estoy diciendo que esto es algo que yo quiero Lo que deseo, en mi desvelo Verte de nuevo, me siento enfermo El corazón hablando cada vez que te recuerdo Supongo que el amor en sí se trata de eso Embriagado de momentos que me dan sabor amargo Sufriendo el sentimiento por haberme enamorado La cura es a tu lado, pero no estás Te extraño tanto, regresa ya Devuelve la mitad que al final en mi sos todo Completa la mujer que a este vago trae loco Tu cuerpo es mi templo, tus labios son mi reino En el brillo de tus ojos, esclavo y rey Me siento la musa más hermosa Tan divina, tan preciosa La que supo ganarse mis latidos Y mis notas, no hay espacio en el olvido Para tan bella persona Aunque la felicidad junto a ti ya sea historia Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es su lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Arrogante, diámbulo Presente pero nulo Preso del pensamiento Tomo y pienso en ese culo Tan rico, perfecto Te perdí y no lo acepto Buscarte yo quisiera Y no hay perdón en mi concepto Erróneo, confuso El cual me hace pedazos Tatuado en ese beso Y tú mi nombre en ese brazo Tal vez También te pase lo mismo Recordando momentos que llegan como espejismo Se pierde mi mirada Y cuando vuelvo ya no hay nada Déjenme en esa nube Y por favor no digan nada No estoy arrepentido Si fallo alguien ya no importa Fue un amor de película Y es lo que me conforta Me exhorta el olvido Y la lengua de esta gente Que desde que te fuiste Me dicen el malviviente Consciente Soy vago, maldito delincuente Pero amor como este No lo encuentras fácilmente Frecuente en mi mente Mi sueño, mi loquera Quisiera que nunca en el olvido Se perdiera Perdiera Por qué se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Ese no es su lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Como ignorar el dolor de una herida Que nunca sana Acostumbrarme a despertar solo Cada mañana Como amar a alguien más Y desde que te fuiste Mi corazón no tiene paz Me consola saber que eres Fuiste y serás el mejor De mis recuerdos Pero ahí te quedarás